Preciso de ti Preciso de tu perdón Preciso de ti Restaura mi corazón Como la garza Ansía por agua Así tengo sed Como tierra seca Así es mi alma Preciso de ti Distante de ti Señor No puedo vivir No vale la pena existir Escucha mi clamor Más que el aire que respiró Preciso de ti No puedo explicar Lo que hiciste por mí Como alto es el cielo Con misericordia civil Como el Padre Se compadece de sus hijos Así tú me amas Aparta Señor Mis transgresiones Preciso de ti Distante de ti Señor No puedo vivir No vale la pena existir Escucha mi clamor Más que el aire que respiró Preciso de ti Distante de ti Señor No puedo vivir No vale la pena existir No vale la pena existir Escucha mi clamor Más que el aire que respiró Preciso de ti Señor Preciso de ti Señor Preciso de ti 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 Gracias por ver el video.